A mi abuela, la gripe del 18, que fue la epidemia de hoy, pues a mi abuela se le murieron en 22 días, tres hijas y el marido. Y a mi madre le dio. Y mi madre se salvó. Y la pobre, allí no podía entrar nadie, le dejaban el pan, la leña, que entonces no había nada. Claro, decía ella, ¿la qué va a haber? La leña, el agua, la leche, todo, se lo dejaban en la puerta. Y mi abuela tenía tanta fe que ella arregló todos los niños y el marido cuando se lo sacaron. Mi abuela es que tenía una resignación y una fe tan grande, que así la tengo yo también. Hay que tener resignación y fe. Para las cosas que vengan en la vida. Y la vida de mi abuela, la pobre fue. Mi abuela los cogió a todos y cogió a los que había entonces de esa época, todos mi abuela. La enseñó un médico del Soto, don Antonio. Dice, Elvira, tú tienes la mano, eso me decía mi abuela a mí, tú tienes la mano de partera, niña larga. Le enseñó a darle y vuelta a los niños y todo, a mi abuela. Él. Que mi abuela era muy lista. Hoy mi abuela lo que sabía. Inyecciones. Daba a mi abuela todas inyecciones. Me enseñó a mí y yo inyecciones. Le he dado cantidad de gente inyecciones yo. Pero cantidad de gente le he dado inyecciones, fíjate. Bueno, pues yo de niña, hablando así, las cosas de la niñez, de niña pues he sido feliz con mis padres. Yo después ya mi abuela, la pobre, la quería traer mi madre y ella no quería dejarla a casa. Y yo me fui a quedar con ella. Yo me quedaba con ella todas las noches y ella, la pobre, nunca se quedó sola. Después ya vino una tía, ya estaba con mi abuela. Después una tía mía, el marido la llevó a un monte que le llaman Monte Texas, de aquí de Mata, San Felices. Y me fui yo, ya por no dejarla sola, me fui yo también con ella. Y la estuve ya con ella, dando compañía a la pobre, que era porque lloraba. Y bueno, es que donde la llevó era ya lo último. De esas películas del oeste, igual. Y estuve yo con ella. Pues mira, allí tenía una cocina de tablas. Y para ir a dormir, teníamos que pasar por la cuadra de las vacas. Subí las escaleras y arriba, el pajar que llaman, el pajar, pues allí dormías. Con unos colchones en el suelo, que allí dormías. Y la pobre, de como estaba enseñada de bien en casa, mira la vida que la pobre llevó. Y estuve yo con ella allí también, hasta que ya después mi abuela la hizo de una casa y la trajo ya a hijas, que yo soy de hijas. Y ya bueno, ya después la pobre enfermó, murió con 43 años. Y yo fui feliz cuando estuve con ellos, con mi abuela y con mi tía. Dice mi padre, y estas chiquillas tienen que ir ellas siempre. Sí, sí, yo voy yo. Yo voy yo. De pequeña ya de mayoruca. Porque como iba a la costura, sí, al campo, a la hierba, a los panojos al prao, a sembrar las patatas, a todo. Yo iba con mi padre y mi madre a todo. Mi padre trabajaba en Quijano, en los Quijanos de los corrales. Mi madre en casa. Mi madre en casa, el cuidado de nosotros y del campo. Que teníamos el campo de la hierba, de los praos, de las patatas, todo del campo. Un molino, en frente del lavadero, íbamos a moler. Allí llevábamos media mañana. Yo hacíamos una lumbria, una esquinuca, que había una cocina de esas de leña. Y allí hasta que molíamos la harina, allí estábamos cuando hacía mucho frío y nevaba. Allí calentándonos hasta que la harina que tenías se molía. Pues allí en la escuela, la escuela normal de siempre, allí estudié. Y después fui a la costura y aprendí para coser y he cosido toda la vida para afuera. La vida entera me llevaba yo cosiendo. Que un día me castigó la maestra, porque copié una cuenta en la mano. La copié y me vio. Oye, Pili, ven para acá. Voy, voy. Sí, sí, mire, es que no acababa yo de entrar de esta cuenta. Vale, pues hoy te quedas sin comer. Vale, vale. Pues sin comer, sí. Cuando marcharon todas, con una ventana. Digo, ¿cómo yo salté? Lo que son los años, de chiquilla. Salté por la ventana, me marché a casa a comer, bajé por unos pros abajo y a casa a comer. Pues nada, mi madre, nada. Pero en cuanto comí, volé. Y dice mi madre, pues esta chiquilla, cuando viene, dice, pero niña, pero si es que no has parado nada. Yo no le dije nada a mi madre. Me marché, me subí por la ventana. Dice, ala, ya está el castigo, Pili, a comer. No dije nada, porque entonces me castigaba más. Me cogí, me marché a comer. Me marché a casa, que no fui a comer, ya había comido. Y a mi madre yo no le dije nada. Mama, esto y esto. Pues ya no fui a la escuela, ya me fui a comer, ya. Y ya, me fui por ahí. ¿Ves cómo las haces de chiquillo se hacen? Qué cosa, eh. Ay, 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 ay. Y así, hija, y así es la vida. Nada más que una enciclopedia gorda, no había más. La pizarra, que era pizarra, con el marco de madera, el pizarrín. Yo la tenía limpia, fregada. La limpiaba con lejía y todo para tenerla siempre limpia, el bordillo de la pizarra. Y el pizarrín afilándole, que no se caería. Si se caía el pizarrín y roto ya. Ay, 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 ay. Y escribir con una pluma y los tinteros de tinta. Hacíamos la tinta, con tinteros. Y que no te caería un borrón con la tinta. Y así era la vida. Y éramos felices entonces. Éramos felices como hoy, hoy igual no son tan felices la juventud como éramos entonces. Para la religión, para mí es mucho. Y la fe, mucho. Hay que tener mucha fe y creer. Hay que creer en lo que no se ha visto y tener la fe. Y a mi a misa, niñas a misa, decía mi padre, a mi hermana les gustaba menos. La que más siempre he sido para la iglesia yo. Ya de chavaluca, ayudaba yo a las que eran prioras. Ya las ayudaba, fregaba la iglesia de rodillas con lejía y arena. Que no había más. Fíjate tú. Y después que la dejábamos limpia y bien la iglesia, la tabla, la barríamos. Porque claro, la arena, la arena aunque muy bien lo recoja, quedaba arena. Y feliz. Yo siempre iba a la iglesia. Íbamos todas de la costura, íbamos a confesar un día. Es la vida, sí. Íbamos a confesar y estaba la iglesia en obras. Y le digo yo, íbamos todas de rodillas en la iglesia para, cuando te tocaría ir a confesar, al confesionario entonces. Bueno, pues estaba un caldero grande. Y le digo yo a una, Luisina, siéntate en el caldero ese. Fíjate tú. Íbamos a confesar, ¿eh? Y le digo yo, siéntate en el caldero. Y yo subo al coro. Y había entonces, subían las cosas con unas ruchas así y subía al caldero para arriba. Sube que yo te subo para arriba. Las otras, unas carcajadas de risa que allí no hubo confesión. A mí me tienta el demonio, digo yo. Y nos tuvimos que salir todas. Yo ya la tenía plantada en el caldero para subirla. Para arriba, fíjate tú, ¿eh? Lo que hacemos los chavalis. Bueno, pues salió don Ramón. A ver, ¿qué pasa aquí? Digo, mire, don Ramón, la culpa la he tenido yo. He hecho esto. Bueno, mujer, hala, mira. Vale, ya está, hala. Ahora, rezar un poco. Ay, sí, sí, yo me voy a poner allá adelante para no encontrarme con algunas y nos miramos y nos empezamos a reír. Mejor separadas a un lado y allá. Y así lo hicimos, mira. Y de esas, pues, cosas de chavalas, fíjate tú. Pero mira lo que a mí se me ocurrió, mujer. A mí no me gustaba nada coser. Y mira tú. Dice, niña, pues tienes que ir a la costura, hija, dice mi madre. Bueno, pues yo sí voy a la costura. Tengo que aprender para coser para mí. Yo si no, no voy. Me habría aprendido, yo aprendía bien. Se me quedaba muy bien porque hacía teatros. De allí de chavadas siempre hacías teatros y eso. Y me lo estudiaba después de estar yo cosiendo por la tarde, ya por el anochecer. Y al otro día ya lo sabía. Pues en costura estuve, pues, 14 o 13. Pues dos, tres años, dos años, sí, dos años, por ahí. Dos años, sí. A mí me gustaba aprender mucho. Allí en hijas, una que vino, él era maestro y ella era una modista muy buena. Y yo, bueno, aprendí a todo, a portar a máquina, a pantalones, a todo, a todo que aprendí para, bueno, bueno. Y ellos eran gallegos. Y cuando se marchaban a Galicia, pues yo me quedaba en su casa, me dejaba en su casa, por el día y yo de noche, ¿no? Le atendía a las gallinas, le vendía los huevos. Dice, ¿tos los huevos? No, 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 le vendían los huevos, cuando venía le daba el dinero, estaría bueno. Me quería mucho, es madre mía. Ay, yo sé, yo era, es que era muy alegre. Y todos querían venir conmigo, todas querían venir conmigo. Y decía la vecina, ¿dónde estará esta chiquilla? Le decía la vecina allí. Seguro que está con Pili, la de Flora. Porque Pili es, bueno, yo estaba en la costura, el día que yo no iba a la costura, no había fiesta. Es que me gustaba mucho la alegría. Me gustaba mucho la alegría y hacer reír a los demás y pasarlo bien así en la juventud tan bonita que era. Otra quinita, que cada vez que me veis se partió de risa conmigo. Estaba bordando, que la estaba enseñando en su máquina que trajo, la compró la madre en la máquina y bordando a máquina. Pues yo, a quinita la voy a hacer algo. Voy y está cosi, 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 cosi. Le sacaba yo la correa de la máquina por detrás. Me metía al armario de ese potros. Me metía en el armario. Se me ha salido la correa. La metía. Al cabo de un poco, volví yo a sacarle la correa. Pero, ¿qué le pasa a esta máquina? Así, tres o cuatro veces. Y las que estaban en el pasillo, ya no podían. Claro, y ya empezaron, que ya reventaban de risa. Y ahí está Pili, dice quinita, y yo venga a meter la correa y mira dónde, y metida en el armario. Ay, yo, sí, era un caso. Y yo, era, me gustaba la alegría, ¿sabes? Y ella lo pasaba muy bien, mujer, claro que sí. Y mira, y aprendí, la que salí para aprender fui yo. Ahora, yo cuando estaba cortando, ya lo que estaba, yo estaba a lo mío y mirando. La que más aprendí, la que más revolvía las cosas, pero la que más aprendí en esos tiempos. Y así me he ganado muchos años yo la vida. Que he cosido mucho, 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 mucho. Pero mucho. Y el manto que hice, ya te lo dije, de esa virgen. Ay, ay. Y los estandartes que he hecho. Los paños pintados para los altares. Bueno, con hacer estas cosas, hace muchos años ya voy haciendo mucho. Hace muchos años, sí. ¿Y por qué? Pues mira, me decían, pues empecé yo porque me gustaba hacer cosas para la iglesia. Me gustaba mucho hacer cosas. Digo, ay, voy a hacer esto para aquí, para Vargas. Voy a hacer esta casulla para el cura y la voy a hacer. Voy a hacer esto sin mandarme a nadie. Lo hacía yo, ¿eh? Voy a pintar este paño para el altar. Y lo hacía. Que un paño morado, cuando hay que poner de cuaresma y de, el paño morado. Semana Santa, paño morado. También le hice. Cuando hay que poner el paño verde, también hice otro verde. Blancos bordados, pintados, he hecho uno para aquí arriba y otro para la iglesia de abajo. Y más, bueno, de todo. Así que yo lo hago con toda. A, ay, mira, a San Martín de Toranzo, a la Virgen del Carmen, ¿a cuánto se llevaba, hija mía? Esto en Corvera de Toranzo, también lo he hecho también, en hijas y en Corvera, en Corro Bárcino, en Puente Viesgo, en, en esto, en, bueno, en Aes todo. Allí todo, de la Virgen de Gracia, todo, 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 que tienen hecho ya todo, paño y todo. En Carandía, ¿en qué sitios más? Hay más, más. Esto es una Virgen del Monte allá arriba que se le dice. Mira, el vestido este tengo. Pues sí, tardé, porque va todo pintado a mano. Y parece que está bordado ahí, todo pintado a mano. Pues es que el tiempo, claro, no llevo el tiempo porque es, a lo mejor lo cojo ahora dos horas. Y lo dejo, o lo cojo tres horas, y así poco a poco lo voy haciendo. Me deja una alegría muy grande. Yo, a mí no quiero que me den ni regalos ni nada. Yo lo hago con todo el amor del mundo. Eso es como lo digo. Con toda la ilusión y con todo el amor del mundo. Y el otro día, el día de la Virgen de Gracia, pues me llaman, la chica y me dice, Pilar, entra un momento que quiere hablar el cura contigo. El señor cura, digo, yo no le, y dice que también era, también está de párroco de hijas del pueblo de donde yo soy. Bueno, pues digo, pues usted dirá, pues te voy a pedir un favor, Pilar, si yo se le puedo hacer, se le hago. A ver si me harías una casulla, aquí con la foto de San Francisco, que San Francisco es en el convento del Soto. Y Ruth, digo, pues sí, sí, se la hago. Yo, usted me trae la foto de San Francisco, o sea, la foto, y me trae, si quiere usted, escoger la tela, que a lo mejor le gusta más a su gusto lo que me diga. Ay, vale, vale, ay, qué contento me voy a casa. Ay, qué alegría que tengo yo unas ganas de tener aquí. Yo sí se la hago, sí. Y le dije que sí se la hacía. Yo, negarme a nada y cobrar para decir, voy a cobrar, no, no valgo. Me dicen algunas que tú no eres muy normal, Pilar. Bueno, igual no soy normal. Pero es que si yo voy a ser igual. Que me da, es para la iglesia, yo, me da cobrar, yo no, no me sale. Y como no me sale, no lo hago. Pues en el baile, en el Sotuiruz, que había un baile, y allí nos conocimos. Yo había alguno más detrás de mí, pero yo vi a él y yo para mí no había más. Ya sabes, la vida de la juventud es así. No hay más. Venga quien venga. Yo, para mí, pues era Jesús el marido mío. Y nada más, eran dos pesetas, valía el baile, al entrar en el baile, dos pesetas. Y dice, pero Pilar, ¿cómo pagas tú el baile? Si a nosotros nos paga todo el novio el baile. Bueno, yo lo pago yo, porque me lo dijo una vecina. Dice, no tiene dinero, está trabajando, pero no tiene dinero ni para tomar nada. Y yo me veía y él iba para otro lado. Y yo ya me lo había contado la vecina. Digo, yo ya pagaba la entrada mía del baile. Ay, por Dios, ¿qué iba a hacer si sabía que no tenía el pobre dinero? Digo, si habría tenido su madre y su padre, pues habría sido otra. Si entraba a trabajar en mayo, mi marido le suspendían por San Miguel en septiembre. Después, todos esos meses, no había paro ni había nada. Con lo que yo cosía solo, porque he cosido muchísimo. Tres vestidos sé hacer al día y dejar cortados dos pantalones o así para el otro día. Yo iba a la playa, mi marido, que le gustaba mucho, bañándose. Y yo cosiendo. Y decían algunos, ¿qué pasa? Ahí está muchacha, pero que disfruta aquí si está cosiendo para tenerlo para el otro día. Y no perder el rato, hija. Pero era feliz, la verdad. Lo que es que mi marido enfermó muy joven. Y llevó una vida, pues muy mal. Fumó mucho. Los bronquios muy mal. Con oxígeno muchos años. Y así lo llevaba. Yo lo llevaba con él, pues feliz. ¿Qué vamos a hacer? Es una enfermedad. Y hay que llevarla así, no queda más remedio. Y bueno, pues el hombre, muy mal, se ahogaba y ya no podía. Muy mal. Yo en Valdecilla. En casa me da. Digo, ¿qué dura de ello en casa? A lo mejor veníamos de Valdecilla. Y a la semana tenías que volver. Igual dos meses te llevabas allí. Sin venir. Y así. Pues yo he vivido, mira. Me crié en hijas y nací en hijas. Después me casé y bajé al Soto Iruz. Enfrente mismo del convento del Soto. Allí viví, allí cosiendo. Allí tenía mi huerta yo de todo. De todo. Tenía los caminos hechos a cuadros. Y arriba vivían los frailes del convento. Bajaban los frailes a veces a ver la huerta mía. Y me traían algo de ropa y les cosía algo. Pues bueno, ¿qué les voy a cobrar a los pobres? A los frailes, digo yo. No se lo cobraba. ¿Qué le vas a cobrar? Y fíjate que yo vivía de ello. Porque el marido mío no tenía ni paro ni nada. Sin trabajar. Lo que yo cosía. Pero el marido mío se murió a los 60. Se jubiló muy joven. Y no cogió nada. Nada más el último que trabajó. Lo último que trabajó fue lo que cobró. Nada más. Pero después la fábrica me pasa a mí otra pensión. Otra pensión pequeña, pero tengo dos. La de mi marido y la de la fábrica. La de la Nestle. ¿Tú no pudiste cotizar? No. ¿Cómo voy a cotizar si es que no trabajaba él? Y lo que yo ganaba tenía que ser para nosotros vivir. No había más que lo que yo ganaba. Tenía patatas. Tenía de todo que lo sembraba yo. Bajaba yo de mi casa de mis padres maíz para las gallinas y alubias. Que tenían del campo. Eso bajaba yo de donde mis padres. Lo demás patatas y todo lo sembraba yo. Y después estuve en Penilla, de Toranzo. Ay, que hay, cuando me vine, no querían salir a despedirse las vecinas de mí. No querían salir. Porque no... Digo, pero Pilar, ¿cómo habrás cogido tú el piso en Vargas, mujer? Pero, hija, que es que donde estoy no es mío. Y yo tengo que ir ya donde sea mío. Claro, porque ya así fue. Así que, claro, cuando me ven los vecinos, yo allí he estado muy a gusto también. Unos vecinos muy buenos, en la Asociación de Castañeda. Sí, ahí estoy. Cuéntanos, ¿qué queréis? Ya me he hecho ahora nada, que no he ido. Porque he estado terminando ese estandarte que he hecho. A ver si este lunes voy. Porque me le han cargado la que nos ensaya a cantar un coro. Pero que yo el coro no voy. Porque si yo tendría coche, no sé conducir. Qué malísimo hay. Eso sí que lo hice yo mal. Él no saca el carnet. Allí, pues cuando cantan los villancicos, los villancicos. Cuando cantan las marzas, las marzas. Y si no, y si vamos, pues jugamos a las cartas y hablas con todas allí. Sí. No, es una gente muy maja, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Ahí hice un teatro de lobo. Anunciando el turrón, el lobo. Ay, mira. Según me lo dijo ella, a como yo lo hice. La gente aquello fue actriz casi de risa. Yo le puse un rabo con un alambre atrás, porque claro, el que él tenía se caía entero. Y yo digo, coño, con un alambre que le ponga aquí, un poco metido algodón, para que no, claro. Mira, yo salí moviendo el rabo, dando vueltas, haciéndolo con la cabeza de lobo, haciendo las cosas que a mí se me antojaron. Después me senté, me tumbé, me di las medias vueltas por todo el escenario, me abrí el turrón, me quedé sentada comiendo el turrón. Digo, mira qué feliz estoy. Y yo vengo a hacer au, 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 y comiendo el turrón. Y así, otras fuimos de muchas cosas. De muchas cosas, sí. Y lo pasamos muy bien, mujer. Muy bien. Lo pasamos muy bien, la verdad que sí, hija. Mira, mi madre, ahí tengo la pandereta. Mi madre tocaba la pandereta. Y digo, ay, cómo quiero yo aprender a tocar la pandereta. Le digo, mamá, cuánto quiero. Y con una tapa de una tartera, me puse yo a tocar la pandereta. Viva, hijas, que es mi pueblo, San Vítor es mi patrón. Viva la gente morena, ole, 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 que morenita soy yo. Cuando paso por tu puerta, parto pan y voy comiendo. Porque no digan tus padres, ole, 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 que de verte me mantengo. Amor, este tenía trece. Se me murieron los doce. Y el uno que me quedó, ole, 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 dice que no me conoce. Me arrimé a un pino verde, por ver si me consolaba. Y el pino, como era verde, ole, 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 al verme llorar, lloraba. Viva, hijas, que es mi pueblo, y San Vítor es mi patrón. Viva la gente morena, que morenita soy yo. Pero después mi madre iba estando aquí conmigo, que estaba conmigo. Iba cantando así canciones y yo las he copiado todas. Todas las tengo, muchas. Y las tiene mi hermana, mujer. Digo, no me la pierdas, porque es de mamá, digo yo, y yo quiero tenerlas. Y según las iba ya cantando, yo las copiaba. Y las tengo todas, las que ella me decía. La vida ha cambiado entera, pero éramos más felices que muchos que tengan lo que más. Sí, 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 de verdad que sí. No quisiera, le digo yo al sobrino mío, a Joaquín, o a Jesús, de los dos que tengo, que los quiero tanto, que para mí son hijos. Para mí, como si fueran hijos, igual. Porque son buenos. Y digo yo, un día, Joaquín, me tienes que subir al monte de Texas. No quisiera morirme sin ir a ver dónde estuve yo con mi tía. Cuánto me gustaría, sin morirme, ir a verlo. Un día, dice el que tenga despacio y haga bueno, nos vamos. A ver, hijo, sí, sí me lleva, sí. Un día que el que no para, trabajador, eso, eso, ya. Le deja al padre y a la madre todo limpio que tienen gallinas. Todo se lo deja ahí limpio, todo, todo, todo. No, no, unos sobrinos que muchos no lo podrán decir, la suerte que he tenido yo. Pues mira, con mi recorrido de vida estoy bien, tranquila. Mi hermana está conmigo aquí, se queda por la noche. La otra hermana que tengo ahí bien, la tengo allí bajo y muy contenta estoy. Tranquila, en paz y en gracia de Dios. Muy bien. Gracias. Gracias.